Nathaniel Méndez Line ha sido una de las recientes incorporaciones que ha tenido la selección de Guatemala, el futbolista del Derby County ha sido cuestionado en los últimos partidos que ha tenido con selección de Guatemala. ¿Pero realmente Méndez Line marca la diferencia? Quédate en el video de hoy, estaremos hablando del tema. Nathaniel es uno de los nuevos legionarios que ha tenido la selección de Guatemala en los últimos meses, jugador que milita actualmente en el Derby County de la Tercera División de Inglaterra. Fue una de las sorpresas en la lista de convocados de Luis Fernando Tena para la Copa Oro del 2023. Y es que el delantero llegó a la selección de Guatemala con gran cartelera, ya que este futbolista trae un pasado en Premier League de Inglaterra. Cosa que lo hace bastante atractivo para los aficionados guatemaltecos, que sin duda al enterarse de toda la trayectoria que ha tenido este jugador se ilusionaron de un momento para el otro. Recordemos que la selección de Guatemala ha tenido muy pocos futbolistas con un pasado similar al de Méndez Line, y es que este futbolista se ha formado totalmente en el fútbol europeo. Formación que es bastante distinta a la cual son sometidos los futbolistas que se forman en Guatemala. Recordemos también que la Premier League es una de las ligas más importantes de Europa si no es que es la mejor. Cuando los aficionados guatemaltecos supieron que Méndez Line podía representar a la selección de Guatemala, pusieron todas sus expectativas en este futbolista. Nataniel ya debutó con la selección de Guatemala en Copa Oro y no lo hizo de mala manera, más sin embargo hubieron detalles que la afición Chepine le echó en cara al jugador. Y es que Nataniel le ayudó a la selección guatemalteca en Copa Oro con varias asistencias, este futbolista intentó desplegar el fútbol que está acostumbrado a jugar en Europa. A pesar de tener unas buenas actuaciones la afición esperaba más del jugador por su trayectoria. Ya que Nataniel demostró ser un jugador encarador y veloz, sin embargo en varias jugadas no logró superar a su rival y se vio interceptado. Actuaciones que no perdonó la afición Chepine y empezó a cuestionar al futbolista. Sin embargo en Liga de Naciones tuvo una participación similar a la participación que realizó en Copa Oro. No fue un jugador tan determinante, pero sí hizo buenos partidos. Contra el Salvador podría catalogar yo como el mejor partido que jugó en Liga de Naciones. El defensa salvadoreño que le tocaba cubrir a Nataniel pasó un mal partido. Ya que el guatemalteco inglés superaba en velocidad al futbolista salvadoreño, ganándole en varias ocasiones la espalda. De esta manera Nataniel logró obtener un penal. En este partido pudimos ver como Nataniel destaca en velocidad a comparación de un futbolista promedio centroamericano, que de cierta manera se vio mermado por la velocidad del futbolista guatemalteco. Adicional a eso la afición Chepine ha criticado al jugador, ya que han existido jugadas puntuales en las cuales Nataniel ha realizado errores que han costado goles o simplemente la pérdida del balón. Dejando de esto a un lado, quiero decirles mi opinión del jugador. Para mí Nataniel Méndez Line es un gran refuerzo para la selección de Guatemala. No podemos negar que este futbolista viene con una formación totalmente distinta a la que los guatemaltecos reciben en el país y eso se nota en calidad táctica y velocidad. Pero tenemos que decir también que el fútbol no es solo de un futbolista. Es un juego colectivo en el cual son 11 jugadores por cada equipo y si cierta parte del equipo no está marchando bien puede opacar el buen trabajo de los demás. Y con esto no quiero decir que actualmente los convocados en selección de Guatemala estén opacando el trabajo de Nataniel. No, lo digo más porque me he percatado que Nataniel ha intentado jugar al estilo que él juega en Europa. Pero al futbolista Chepine le cuesta jugar de esta manera. He notado en varias ocasiones en las cuales se le ha visto Nataniel intentará hacer jugadas al más puro estilo del fútbol inglés. Pero en ocasiones no le han entendido los demás compañeros. Ya está sin dudarlo puede afectar al juego de este futbolista que está acostumbrado a cierto estilo de juego. También quiero ser sincero y decir que un solo jugador no se va a echar al equipo al hombro. Pongámonos a pensar que también Nataniel no es un futbolista tan joven como los demás. Podríamos decir que su carrera empieza a ir ya en declive ya que ya sobrepasó los 30 años y aunque muchos piensen que los años no juegan en el terreno de juego, sí podemos decir que pasan factura en cuanto al físico. Entonces en resumidas cuentas, para mí Nataniel es un gran jugador el cual está acostumbrado a jugar un estilo de juego que probablemente sus demás compañeros aún no entiendan al 100%. Tomemos en cuenta también que estos futbolistas están siendo entrenados de manera grupal cuando son convocados a selección. Por lo que no dudo que va a llegar un momento en los cuales todos los futbolistas de selección nacional lleguen a conectar al 100% y puedan leer las jugadas que sus compañeros hacen. Bajo mis criterios esta es mi opinión sobre Nataniel, pero acá también me gustaría saber lo que piensas de este jugador. Por favor déjanos tu comentario sobre el tema, los estaremos leyendo. Hasta que llegue el video de hoy nos vemos en una próxima ocasión, adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.